Bueno, a la gentecita, yo sé que a Mitch y bienvenidos a un nuevo video. Y hoy tenemos un invitado especial. Salgo por primera vez, ¿no? Por primera vez y mi cara de puta. Ya era hora de que llegue, ya era hora. Ronnie, saluda. Bueno, a mi defensa estaba lloviendo, ¿no? Se tarda una hora de llegar a mi casa. Vivimos de norte a sur. Por lo general se demora 30 minutos. Pero está lloviendo. Sí, señor, yo tengo que aguantar los dramas. Ya, bueno, y a Viviana ya la conoce, ya. Y hoy vamos a hacer un tag, o bueno, un reto, que no sé aún cómo llamarlo. Luego van a ver en el título. No sé. Y consiste en que cada persona va a decir algo. Y las otras dos personas deben adivinar si que es verdad o si que es falso. El que sale primero ya no empieza y queda entre los dos. Ya. Ah, ya. Ya. A ver. Tiene la papel o la tijera. Así es. Esa es. ¡Pero! ¡Pero qué haces eso! Qué siempre me confundo. Dale, dale, mueves. ¡Pierre! Me confunde. Toma tu like. Piedra, papel o tijera. ¡Pero! ¡Ey! Me por tu culpa. Es piedra. ¿Qué quieres hacer piedra? No, bueno, no vale. Tierra, papel o tijera. Ganó. Tierra, papel o tijera. Espérate, espérate, eso no vale. No vale. Dale, no. Tierra, papel o tijera. Tierra, papel o tijera. Dale, dale. Tierra, papel o tijera. Bueno, empieza Ronnie. Debes de decir algo y nosotros debemos de decir si que es verdad o falso. Y si que nosotros adivinamos, tú pierdes. Ya. Cuando tenía cinco años, cogí una silla y me trepé en una repisa y quedé parado. Quedé así. Mis pies quedaron guindadas. Sí, mi cabeza quedó guindada. Tu cabeza quedó guindada. Sí. O sea, la repisa, los pies arriba y quedó... Claro, me cogí con los pies y mi cuerpo quedó así guindado. ¿Ya? Sí. Yo digo que es falso porque lo pensaste mucho. Yo también pienso que es falso. ¿Cómo te? Es verdadero. ¡Ay, qué no! Pregúntale a mi mamá. Señora, por favor. Pregúntale a mi mamá. Si no te digo comento. Sí, porque... Tú quedaste segundo. A ver. Cuando tenía creo que catorce, estaba en el campo y mi hermano cogió una ramita de los ají y gallinazo y me lo tiró. Ají. Sí. Esa es gallina, solo chiquitita. Sí, sí. Esa es gallina. Y me lo tiró y me cayó directamente en la boca. Ya. Yo le digo que es verdad. Yo también. ¡Ay, my God! Menos uno, Vivian. ¡No, Nehu! Te toca caer. A ver. Yo. A ver, una vez cuando tenía trece, estaba enchando en mi bicicleta en una bajada. Y cuando quise hacer la típica totuma de la calle, se me sale el pedal y me voy de cara así. Falso. Verdadero. Es falso. Creo que tú no sabías andar en bicicleta. Tú me contaste una vez una historia de una bicicleta. Pero no fue con una totuma, fue en una pista de bicicleta. Ya, yo voy a ganar. Ya, a ver. Te enviaron un mensaje por Facebook. No, ya. Eso no se dice. Eso no se dice. Y es Carlos. Carlos, deja grabar por amor. Ya, cuando estaba en la escuela. Se conocen a Brian, ¿verdad? Sí. Sí. De teatro, quizás. Ya, él una vez me hizo caer y me hizo hacer un chibolo así en la cabeza. Así grande. Así, así de grande. Así de grande. ¿Verdadero o falso? Oye, me has dado miedo. Falso, responde. ¿Verdadero o falso? 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 No es falso. Me rompió la cabeza, la verdad. Ah, ¿tego falso? Sí, me rompió la cabeza. De todo menos. No después de Chichón, le rompió la cabeza. Una vez en el recreo jugamos a la botella. Ya. Y me salió con el más gordito de todos. Y me tocó darme un beso, pues yo no quería darme un beso, así que... ¿En qué escuela estudiaste? ¿Qué? Así que metí los labios y las tapabas. Oye, ¿pero en qué escuela estudiaste? En Antares. No sé por qué preguntas, o tienes que saber si es verdad o falso. Es que depende de la escuela, porque antes no había niña. ¿Qué? 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 No me guines el ojo, que no te voy a decir. No se me vale, complicidad. Falso. Yo digo que es verdad. Es verdad. Es verdad. Cuando fui a la universidad en el prepom, subí al ascensor y me quedé atrapada por cinco minutos porque no se abría la puerta. ¿Cuál es verdad o falso? Falso. Es verdadero. Es verdadero. Cuando recién fui a vivir allá, no estoy viviendo ahora, a mí me gustaba salir mucho en bicicleta. Y una vez... Me... Me caí. Me caí de... De... ¿Estás cortando el treparo? No. Yo se ando en bicicleta. Yo se ando ahí, ya estás vengando, eh. Me caí de un... De un riesgo. No era un riesgo, era... Era un terreno y estaba... Y yo ya era un riesgo. Y yo... ¡Ay! ¿Qué haces para estar vivo? ¿Qué haces aquí? Se cayó la bicicleta en el fondo y yo me cogí del césped. Verdadero, facha. Falso. Es falso. Es verdadero. Oye, ¿tienes bicicleta? Ya, ¿dónde consigues una bicicleta? Aquí, yo tengo bicicleta. Diciendo ahora dónde estás viviendo. Olviendo, claro. Pero es que es casi imposible. ¿Cómo él efectivamente se pudo aguantar? Sí, es que antes... No era... Era amor que nace, pues. Era pequeño, pues. Cuando recién fui a vivir aquí, ya estaba en la escuela. No fue eso los accidentes. Sí. Se notan. Muchos. ¿Por qué no dije verdad? Dicen que no me conocieron más de pequeño. Ah, suavemente un día tranquilo. Ya, ya, ya. Ya está la pared. Obvio. Sí. Obvio, hay una pared. Es la pared del agrario. Ah, ya. Ya. Entonces, yo sé bien machona. Ya. 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 Yo era bien machona. Y todo el mundo se cruzó al otro lado. Claro. Entonces yo también quería cruzarme al otro lado. Así que pusieron una silla y yo no me agarre bien y ¡pum! mierda. Vamos así. Y busqué la silla. Enfrente de todo el mundo. Y del chico que me buscaba. No creo que era el chico que te gustaba, pero sí te caíste. Yo digo que es falso porque capaz y te... casi te caís, pero de que te hayas caído no. Yo digo que es falso. No creo que es el chico que te gustaba, pero así te caíste. Entonces es falso. Sí. ¿Los dos dicen que es falso? Sí. No, perdieron porque es verdad. Y estaba el chico que me gustaba. Qué vergüenza señor. Y en verdad rompí la silla. ¿Qué dije? En el segundo semestre participé en un concurso de oratoria y quedé en cuarto lugar. ¿Verdadero o falso? No sé. No sé. ¿Verdadero? ¿De verdad? Sí. Es falso, quedé en quinto. Oye, la mierda. Solo quedé en quinto componente. O sea, yo iba a decir que en serio no participaste en el curso de oratoria, pero... Sí, participé. O sea, me imaginaba que se había participado porque he participado en concursos de belleza, ¿por qué no participé en un oratorio? Sí, participé en el oratorio. Ya, les gané. Y mi premio es que me den comida porque... Y este fue nuestro... No, espérate. ¿Quién perdió? Viviana. Tú ganaste el segundo lugar y yo quería en primer lugar. Tú ganaste la penitencia, Viviana. No te hagas la loca. No quiero. Sí, con cola. ¿Qué vas a hacer? No, cola con leche. Ay, guacho. Mira acá. Yo no me quiero. Le iba a dar un laxante. Yo dije que sí porque pensaba que él iba a perder. Pero yo lo perdí. No, no, que se inviste las papas entonces porque si alguien tiene para el taxi. Viene el taxi. Que se inviste las papas. Aquí vamos a las 50. Aquí me quiero ir. No me estaré para pagar. A mí hace rato que... En serio, estoy haciendo mal tercio. Te toca... Cumbia la penitencia. Leche con cola. A ver. Leche con cola. Leche con cola. Los míos. Este es más gafo y qué. Oye, pero parece cappuccino. Muéstralo a la cámara. Ahí está. No se ve. No se ve. Pero huele. Horrible. Dale, Viana, dale. 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 Sabe rico. Si se lo tomó de una es porque sabe rico. Pero está sufriendo. No, me está disfrutando. No se va a la otra penitencia. No, no, no. Vomita. Vomita en el baño y está en el segundo piso. ¿Qué? Yo probé cosas peores y voy a vomitar eso. ¡Ya! ¡Mira, no! ¡Ay, no está tan mal! Bueno, gente. Si te haces aquí el video de hoy, cualquier comentario, razón o circunstancia, abajo en los comentarios. Y que Viana pague la galleta porque en serio tengo apure. No sé qué tiene que ver, pero paga la galleta. Por igual, es ok. ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que pagar? ¿Quién tiene que pagar? Bueno, yo luego les aviso así que pago en los comentarios. ¡Chao! ¡Se pago! ¡Estás haciendo rarísimo! Bueno, señoras y señores, ya terminamos. Vamos a comer. No es verdad. Es la primera aparición y se quiere adueñar del canal. Y del video. ¿Y qué crees que te voy a dar comer? Más comida cuando se come el video. Viviana tiene que pagar una galleta, ¿no? Ustedes están desprestidos. Sí, galletas. 50 centavitos ya. ¡Oye, disfrutaste! La penitencia que me va a dar. Ahora, porque yo disfruto algo, tengo que pagarlo. ¡Eso sonó feo! Pide el video. Sí. Ya lo despido, pues. ¡Ya vámonos! ¡Chao! ¡Vámonos! Ahora sí. Despide como se debe, Karen. Despide. Es tu canal. Por favor. Es tu canal. 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 Perdón. Créate en tu propio. Puede ser mi propio canal con mujerzuela y juego de azahar. ¡Viva!